Vamos a dedicárselo ahí a Valentín Tú hablas de mí porque no soy Juguete de tu falso amor Porque no quiero nada, nada de ti Procedes así Tú hablas de mí sin un motivo Sin haber una razón Pero me importa bien poco tu rencor O lo que quieras decir Tú hablas de mí Y sin embargo te lamentas de tu amor Sufres y lloras y maldices de tu error Eso yo lo sé Tú hablas de mí Y yo sé que estás Ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Solo tu rencor Y yo sé que estás Sin un motivo Sin un motivo, sin haber una razón Pero me importa bien poco tu rencor O lo que quieras decir Tú hablas de mí Tú hablas de mí Y sin embargo Te lamentas y lloras y maldices de tu amor Eso yo lo sé Eso yo lo sé Tú hablas de mí Y yo sé que estás Ansiosa por tener mi amor Tú hablas de mí Tú hablas de mí Solo por rencor Tú hablas de mí 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 Vente tierna, violeta del mes de abril, tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño envío de los poemas, almas sublimes para las almas que te comprendan fiel. Como yo. Música Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño envío de los poetas. Almas sublimes para las almas que te comprendan fiel. Música 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 Música